¿Cómo hacemos en otro caso? En otro caso lo hacemos así, el se, cualquier otro caso, que valga n, que valga y, que valga x, que valga vacío, aquí lo que deberíamos hacer es esta ecuación, año de nacimiento es igual a año actual menos edad menos uno, pero en lugar de hacerlo así lo voy a hacer en dos pasos, para que veamos cómo funcionan los bloques. Entonces año de nacimiento es igual a año actual menos edad y a la vez, o después, año de nacimiento es igual a año de nacimiento menos uno. Esta estructura ya la hemos visto, la hemos visto antes cuando explicaba la asignación otra vez, no la voy a volver a hacer, recordamos que este igual es una flechita, entonces año de nacimiento le vamos a asignar el valor de año actual menos la edad y una vez que año de nacimiento ya es 1971 en el caso de que no hubiera cumplido, a este 1971, a este 1971 le quito uno, lo transformo en 1970 y lo vuelvo a asignar. Y con esto que queda demostrado que un bloque de código puede tener más de una línea, es más, incluso estas líneas pueden estar separadas. Aún así van a formar parte del mismo bloque y ahora sí el comentario lo ponemos en su sitio y quitamos líneas en blanco, dejamos el código y tenemos que hemos definido una selección, a esto se le llama selección, vamos a seleccionar un camino u otro en función del resultado de esta comparación y lo vamos a presentar.